El invierno, como todas las épocas del año, tiene cosas maravillosas. Sin embargo, es una época dura del año y probablemente no les estés dando a tus plantas el cuidado que necesitan en esta época fría del año. Pero no te preocupes porque el día de hoy te traigo 5 consejos para que cuides adecuadamente tus plantas en la época de invierno. Bienvenidos a Jardín Creativo. Mi nombre es Iván. El primer consejo que te voy a dar para el cuidado de tus plantas en invierno es ten mucho cuidado con los riegos. Estos deben de ser menos frecuentes y también el abonado y los fertilizantes deben de ser prácticamente inexistentes. Debido a que hace más frío, el sustrato tarda más en secarse. Si hace dos semanas que regaste y el sustrato está húmedo, no riegues. Tu planta va a estar bien. De hecho, en macetas grandes al interior, si hace mucho frío, el sustrato podría tardar en secarse hasta tres semanas o incluso más. Entonces, muy importante disminuir los riegos en invierno. Si no lo hacemos, el exceso de humedad puede afectar las raíces, pueden aparecer hongos dañinos y estas se van a podrir. Otra cosa que puede pasar si regamos de más en invierno es que la tierra de nuestra maceta se va a compactar, se va a hacer dura, se va a apelmazar. Y eso es malo para la planta porque las raíces necesitan de oxígeno y de espacio poroso en el sustrato. Para que las raíces puedan crecer y absorber del suelo los nutrientes. Un sustrato apelmazado dificulta que la planta crezca y se alimente adecuadamente. A la mayoría de las plantas de interior les gusta que varios centímetros de suelo se sequen por completo entre riego y riego. Otras plantas necesitan que los riegos sean cada vez que el suelo de la superficie se seca. Yo te recomiendo que no sigas calendarios. Guíate por la humedad de la tierra. Ella te va a indicar cuándo regar. El consejo número 2 es que cuides el agua para el riego y las atomizaciones. Por la mañana el agua del grifo suele salir helada. Pero la temperatura del agua debe ser fresca y agradable. Muchas de nuestras plantas preferidas pueden provenir de lugares tropicales. A ellas les encanta la humedad ambiental. Y en invierno también hay que proporcionarles esa buena humedad. Sin embargo, el agua no puede ser muy fría. Un tip sería que tu atomizador lo mantenga siempre lleno. Lo que sucede es que si lo mantienes con muy poquita agua, esta va a tender a enfriarse muchísimo más. Y al momento de que lo uses, pues estarías rociando agua helada. Entonces, si tú mantienes tu atomizador siempre lleno, la temperatura va a ser más agradable. Mi siguiente consejo es que observes muy bien la luz solar en tus espacios y muevas tus plantas si es necesario. A diferencia del verano donde el sol se encuentra prácticamente arriba de nosotros, en invierno la inclinación del suelo es muchísima. Por lo tanto, en una terraza pequeña, la cantidad de horas de sol que recibe en primavera y verano puede ser mucho mayor que en invierno y podríamos vernos en la necesidad de mover nuestras plantas. Yo, por ejemplo, en primavera, verano y parte del otoño puedo tener esta lima en la esquina de mi terraza, pero en invierno tengo que moverla a un lugar donde sí le dé 6 horas de sol. En invierno, mientras menos cosas le hagas a tus plantas y a tu jardín, mucho mejor. Fluye con la estación, porque esta nos facilita las tareas de la jardinería. Por ejemplo, el frío puede controlar mejor una plaga de pulgones que una tonelada de insecticida. Durante la época más fría del año, muchas plantas entran en una especie de descanso vegetativo y en jardinería hay que respetar eso. Muchas veces, lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Prepárate para la primavera, que es la época más activa tanto para las plantas como para la jardinería. Aprovecha el tiempo libre para ordenar tus herramientas, que puedas darles mantenimiento y que estén listas para la primavera. Espero que estos consejos te hayan sido útiles, que puedas mantener tus plantas sanas y fuertes durante el invierno y suscríbete al canal, dale like para que puedas seguir recibiendo consejos del cuidado y embellecimiento de tu jardín. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!